El tiempo es una cosa curiosa. Mientras crecía me emocionaba pensar en lo que me esperaba con los años y los lugares que podría visitar. Recuerdo momentos de mi niñez con mi madre en su trono y mi padre como una figura misteriosa. Recuerdo la peste, la muerte de mamá y todo lo que pasó en el Haunt Pitspah. Y ahora esto. Solo quiero poner fin al reinado de Delilah y recuperar a mi padre. Esta casa encierra sus secretos. Se recobró de una gran tragedia. Se hizo con el imperio y lo cambió a su antojo. Transformó al duque Luca Abele de niñato malcriado a estratega teimado que le ayudó a robarme mi trono. Logró hacerse inmortal y ni siquiera la espada de mi padre pudo acabar con su vida. Desharé todo lo que ha hecho. Y la próxima vez me aferraré con más fuerza a las cosas que aprecio. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Dishonores 2. Mi nombre es Atox. Y bueno, aquí estamos en la mansión de Stilton. Es muy raro. Como si este sitio me consumiera. Vaya, hombre. A ver. Descubro los secretos de Delilah y me tiraba desapareciendo ahora a mis Stilton. Ok, bueno. Tenemos cosas que hacer. No sé qué enemigos habrá por aquí tratándose de un sitio que está tan cerrado a cal y canto. Pero bueno. Hola. Pues no parece que haya nada por aquí cerca, ¿no? No. 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 Y no. ¿Hay que entrar directamente? Pues muy bien. Esto está cerca. ¿Puedo entrar por aquí? ¿O tengo que entrar como con la de Jin 2? Tengo que entrar por la puerta principal. Ok. ¿Eh? No puedo usar los poderes. Oh, interesante. Muy interesante. Hola. Ok. Bueno, voy a ir entonces con el corazón por lo mismo, ¿no? Porque por lo menos que me sea útil. Claro, que soy un pincho de rata aquí en medio. Bravo. ¿No más? Gracias. Por lo menos, mira, me voy a recuperar la vida. Por ahí no parece que pueda hacer nada, así que voy a seguir por aquí. No puedo usar ningún poder, ¿no? Imagino. Interesante. Podría ir también con la pistola o con la galleta. Pero es que no quiero matar a nadie si no es estrictamente necesario. Qué bien. Tu carajo. Puedes llenar las minas, pero... Pero que dice puto colgado. ¿Cómo entro ahí? Desde aquí, ¿no? Un talismán aquí Es pequeño este sitio Solo hay cuatro cosas De hecho Vamos a seguir ¿Qué, qué? Hola ¿Dónde está? Esto me da muy mal rollo Está en este sitio ya Hace abajo ¿Eh? Ajá 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 Bueno, antes de bajar Voy a grabar la partida Así rápido Porque no sé si va a ser alguien Aparta esa cosa ¿Quieres? Grotesco Sí, sí Lo veo Los demás no lo ven ¿Verdad? Recompóngase, señor Stilton ¿Qué pasao? ¿Dónde? Algo se rompió Algo se rompió En el interior De Aramis Stilton Una parte de él Y de su casa Se quedaron atrapados aquí Que el círculo de confianza Del duque sigue reunido Poniendo en marcha Su ambicioso plan El plan de Daila Y una parte de Aramis Stilton Sigue aquí Rompiéndose Una y otra vez Ok El vacío No es exactamente Un lugar Y es más antiguo Y extraño De lo que puedas Llegar a imaginar Te vigila Desde dentro Y en el corazón De la casa De Stilton El vacío Se infiltra A través del agujero Que dejó El truquito De Daila Ajá Incluso la magia Se corrompe En ese lugar Y nada Funciona Como debería ¿Y cómo es que has usado Tú la magia? Toma esto Imagina que es una especie De giratiempo Giratiempo Ve Y observa al duque Y a Daila Verás con tus propios ojos Lo que hicieron Ah, muy bien Teo Pulsaba para plegar Y desplegar la lente Que mostrará la otra Línea temporal Cambiar de línea temporal Para evitar obstáculos Y escapar de los enemigos Obstáculos que ocupan Tu lugar de destino Los cambios efectuados En el pasado Tendrán consecuencias En el presente Calienta los cedredones ¿Quieres? Me temo que esta noche Hará frío No Creo que he oído algo Bajo mi camisa ¿Entonces tengo que hacer así? No Coño ¿Cómo se hace? Para cambiar el Tengo que arreglarme Todos pensarán Que no pertenezco A la alta sociedad A los elegantes No sé muy bien Cómo se hace Imagino que tengo que usarlo Para salir de aquí ¿Vale? Por la puerta O yo que sé Yo voy a comer su comida Ok Porque volver No puedo volver Por ahí Pero ¿Cómo se usa? Sal de la sala ¿Veis? Eso tiene que estar En algún lado De por aquí ¿Eh? ¿No de los sermones? No Audígrafo Ok ¿Eh? ¿Mansion de Hermes Stilton? ¿Cuándo he conseguido este? ¿No hay uno de estos de ayuda? Que decía Pulsa para viajar Chiquillo Está tomando tu tiempo ¿Eh? Tutoriales ¿Por qué viene esto? Ah, vale Vale, eh Vale Por el vacío Los invitados esperan en el estudio El duque exige un refrigerio Y no puedo entrar sin la combinación Hay una nota en la puerta, capitán Aguay del Món ¿Eh? No, no, no Necesito el código del estudio Está en su cuaderno, señora Pero lo lleva siempre en cito Gracias, cabo Sinceramente No me gustan demasiado Los invitados de Stilton Antes tuve problemas Con la conservadora real ¿Cómo te llamas? Creo que se refiere a Brianna Aswood De la misma Bueno, una otra secundaria Elmira, elmira Ven a casa, por favor Elmira Se me ha hecho un día Para dejar la arcilla Pero nunca volvió a esta orilla Hablaba Un poco fascinante La única forma de salir de aquí Es en el presente Empleando este gira a tiempo El calendario Ah, vale Tengo que usarlo Aquí Justo aquí Muy bien Ojo Que tengo que hacer esta parte Sin poderes Puedo ir por aquí Por el presente Que no hay nadie Al principio Como mola esto ¿Veis? Voy a hacer así Voy a hacer así Y me quito del medio Míralo Me han visto Me acabamos Ha molado un montón Ahora puedo entrar Por aquí En el pasado Tiene una mecánica Muy guapa Esta Compleja Como siempre Como todo lo que es viajar En el tiempo Pero bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el guardia? El de Ahí está ¿Y el otro? Ahí ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto, tío? No hace falta ni ir ¿Cómo mola esto? ¿Esto sigue en el suelo? Ahí viene el suelo A lo mejor es que hace Como una especie de ruido ¿No? ¿Qué hace? Destino bloqueado Hola ¿Hay alguien? No me hagas registrarlo todo No sé Pero he visto algo Para eso Hola Que guay esto En serio No, me va a ver Adiós Que guay, tío Míralo Y se va todo Hostia puta Que guay Demasiá gente Eso sí Demasiá gente, eso sí Me ha gustado ¿Qué hay y el chico? ¿Qué hago? ¿Qué le pasa este? Va ¡No! No sé ni cómo me he cambiado Da igual Bueno, vamos a mirar por aquí Que lo hemos mirado A ver, aquí tampoco puedo entrar La cría de ahí Aquí no puedo entrar ninguna, tío ¿Qué es este? Hay otra cosa Me sorprende que tuvieras agallas para medirlo ¿Qué debes saber? El centro de la mansión está vedado esta noche Toda la zona que rodea el estudio ¿Qué tiene de especial el centro de la mansión? Normalmente nada Pero el duque y sus invitados Guay ¿Aquí se puede entrar algo ahí? Ah, pero esto es lo de antes, ¿no? ¿Ahora que he caído? ¿O no? Ya, ya A ver, vamos a ir Un momentito Perfecto Esto es lo de esto central A abajo Son los que me están buscando Junto conmigo Anda Que no me fío Se los da a mi Isabel y sus hijos No, quiero El higo Gracias, el higo Gracias Propietario de las minas Esto no me hace falta Fandom del pasado No me hace falta ¿Cómo cambiará todo Tras lo que haga yo aquí Esta noche? Buena pregunta A ver, maestra A ver si puedo ya Quitarme de en medio Uno de estos Hay uno aquí No, estaré bien salir Al exterior también ¿Solo está este? Me vale un montón, tío Tío, me lo he apuntado Debemos estar atentos ¿Vale, chicos? ¿Has entrado algo? Vale Muy bien Por aquí Tío, puta Es un perro Perdona Tío, ninguno de estos Tiene dinero Eh, no estoy Quería pasar Pero bueno La verdad es que está bien Que te den esto Aquí Porque es que Si no puedes usar ningún poder Imaginárselo, ¿no? Tío mío Qué gente, ¿no? ¿Cómo carajo hago para pasar? Tengo que ir por allá seguro A lo mejor desde fuera Si cierro la puerta Parece una tontería Pero No, se sigue viendo abierta Digo, lo mismo A ver Creo que por fuera No hay nadie Voy a Voy a Voy a ir así Creo que hay algo No parece Prácticamente puedo ir Todo el rato Con esto Aunque me parece Que en breve Voy a tener que sacar La La ballesta Los dardos anestésicos No estoy No estoy Estoy no bloqueado ¿Dónde está? ¿Quién me ha visto antes? Está ahí acojonada Tío, que me mola En serio, de verdad Tienen que estar flipando a la gente Tengo que ir a Tengo que pasar de esta gente A ir ya Para ir a ver si puedo ahora Han vuelto a cerrar Pero ya hay gente por aquí ¿Veis? ¿Por aquí? Va A ver ¿Dónde está la luna? Ahí sabes Ok Además, como tienes la seguridad esa De que en el presente No hay enemigos Pues puedes ir Puedes ir así Como estoy Ahora mismo estoy en sigilo Pero ni falta que haces En verdad Sabes lo que quiero decir ¿No? Ay, coño Es el cuarto No hay nada ¿No? ¿Qué es lo que dice? Uh Está abierto Es lo que dice la otra ¿Qué cambiará? ¿En qué afectará esto? Quizá puedas evitar eso Si regreso al pasado ¿Por qué? No intento No intentar Me abrazar todos Solo Puedes ir en estable ¿Qué? ¿What? ¿Puedo hacer eso? Eso ¿No? Ya está ahí Interesante Muy interesante ¿Dónde se pone que estoy? Ok Ok Bueno, no hay Nada Por aquí, ¿verdad? ¿O no? ¿Todo es meter aquí dentro o...? No Aquí está Aquí está de en medio Gracias No funciona, ¿eh? Ah, mira que bien Voy a poner las balas precisamente para eso ¿Aquí se funciona o no? No, sí Nada Está cerrada Ok Ah, no hay nada No hay nada En ningún momento Coño Se muere, se muerto Vale, estoy en el pasado ahora Claro Si lo hubiera Si Si lo hubiera quemado Claro que sí Si lo hubiera quemado No hubieran salido las moscas de la sangre esa, ¿verdad? ¿Lo veis? Está limpio Ahora Pero bueno, ya ha cogido eso O sea que tampoco Ya da igual No, no está la marca ahí Del Y esta puerta se ha abierto ahora, entonces Por algún motivo A ver, una tontería Dos, tres, ocho Y dos Tres ¡Ah! ¡Mierda que bien! A ver Este es el mismo este Que esto suele ser bastante bueno Así es daño al realizar paradas ¡Joder! Derriban a los enemigos ¡No! ¿Cuál he pillado? Cuando llevan las armas ¡Ah! Este sí está bien, ¿veis? Hay que llevar yo aquí puesto No me acuerdo Espérate Ni uno Creo que lleva este, ¿no? Sí, recuperación ágil Vale Estos son cuatro Y esto solo uno Perfecto Luz tenue Este no me interesa A ver Viene bien Porque Porque matas a alguien Y usas guiño O gran alcance para irte Y ya está Pero como no estoy matando a nadie Y aparte El ahorro de 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 No es nada Mucho menos probable que te derribe ¿No? ¿Sabéis, no? Tengo un hueco libre ahora Vamos a poner este Que no sé por qué no se ha puesto Vale Porque no me he equipado a este Sin querer Vale Esto está abierto O sea Está cerrado, perdón Perfecto Ha sido muy interesante Esta mecánica, ¿eh? De verdad Lo digo Hay otra de esta aquí, ¿no? Abajo No estoy No estoy Nada Puedo entrar por ahí Pero tengo entrada Desde el pasado ¡Ah! Me estarán viendo Un montón de veces Pero vamos ¿Qué pasa si dejo No, una mina No puedo dejar una mina En el pasado No sé, en el presente Y que Y que vale Que se ponga No, no No funciona así Al revés Sí, pero así no El árbol Mira ¿Lo veis? Sí, pero está llena La casa, ¿eh? Llenita de gente Tío No Me han dado Ay, Dios ¿Qué pasa así, no? ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué te pasa si tiene un incendiar aquí? ¿Qué pasa si tiene un incendiar aquí? ¿Qué pasa si tiene un incendiar aquí? Ah, no puedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás con ahí? ¡Joder! Está ahí La esquina Ya está ¡Sek! Allá Sí ¿Está aquí? Vale Vale, para mí Vale Y listo Aquí el aire parece casi eléctrico Ajá ¿Algo más? Oh No puedo Así, ¿no? Si me pongo aquí A lo mejor si puedo, ¿no? Debemos estar atentos ¿Vale, chicos? Ok ¿Dónde está ahí? Ten los ojos bien, adiós Sería más fácil Si pudiéramos abrir la puerta Y acercarnos Seguro que la combinación que viste No funciona El mes pasado Eché un vistazo Al cuaderno de Stilton Pero habrá cambiado La combinación Desde entonces No estoy Vale Vamos a entrar aquí Ah, que tengo que salir Espérate Que quiero Comprobar esto ¿Dónde está? Hola ¿Hay alguien? No me hagas re ¿Eh? Ay, Dios Dios Me están viendo millones de veces, tío Pero da igual Me lo estoy pasando en grande Tía, puta Esto, ¿no? No, no, no Muy bien Te voy a pillar Vaya hombre No me he esperado que hubiera otro No les caes bien No puedo hacer nada al respecto No No puedo volver aquí Hola No te quieren aquí ¿Qué estás haciendo? No puedes quedarte ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Porque no me ha dado, ¿no? Mira qué cosa Está plagadita, tío A ver si va a haber más por aquí No No Vale Ahí Vale ¿Qué vemos por aquí? Ya no sé ni dónde estoy, la verdad Voy a usar uno de estos Porque ya he visto más por ahí Por la zona Ok, una pistola del baño Muy lógico a todos Un pincho de rata aquí Ah no, lagarto de rama reseco Qué rico Vamos a echar mi estancillo por aquí No sé si hay algo Nada ¿Esto es el dormitorio de él? No ¿Significa eso que si uso Una pistola ¿Dónde estaba yo pensando? Digo, lo mismo hay algo Digo, si hay un objeto Que vale dinero, por ejemplo Si lo cojo en el pasado Desaparece en el futuro De todos modos no parece que haya objetos Todos los objetos varían de lugar Pero es lo que digo Si cojo un objeto en el presente Y luego lo vuelvo a coger en el pasado ¿Qué pasa? ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿A dónde están estos dos? ¿Se han ido, no? ¿O qué? Uno está ahí Uno está ahí ¿Y el otro? ¿Lo puedo esconder aquí, no? ¿Y el otro? ¿Y el otro? No está ahí Ahora vamos a mirar Ah no, espera, coño Era esto Era aquí donde quería Quiero ver si había algo interesante Canciones tradicionales de Serco Que no ¿Qué coño? Que no No me hace mucha falta ¿Me puedo llevar esto? Vale Lo deja ahí en suelo Muy bien Vale, ¿cómo salimos por ahí? ¿Cómo mola esto, veis? Está lleno de mierda Vale, por aquí Hay que salir Para lo de la combinación Y esta puerta de aquí Que tenía pendiente yo Necesito la combinación Del estudio de Stilton Que se consigue ahí, ¿no? También Poquito a poco Pero me lo quito de en medio Y eso es mola un montón Aquí es donde quería entrar Eh No puedo Ay, coño Venga ya, hombre Joder Tío, me subo aquí Gracias Gracias No tengo que meter, ¿no? Ok Está por aquí, ¿verdad? Una rune aquí El man está justo Encima mía Como A lo mejor puedo Eh Ah, que estaba justo Espérate Veo mucho Incluso sin tus ojos Para mirar el mundo Antes Casi todo Estaba oculto Antes Casi todo Era campo Aquí, por aquí No ¿Qué? ¿Eh? Digo, que éramos colegas, ¿eh? Ratas de mierda A ver Goten en el sótano Mientras tanto Mientras tanto Vamos a sellar esa parte del sótano Para reducir el peligro Perdón Es que estoy leyendo Suba poco a poco Así que seguro necesitarlo Esta parte de los desagües Entonces Tiene que haber una zona negada Aquí ¿Verdad? Aquí Efectivamente Vale, tengo que ir en el pasado Había un tío aquí Y quitar los tapones esos, ¿vale? Ya me han visto otra vez Me bardo ¿Qué es eso? ¿No es una bolsa? Me pongo Perdido Buscaré por aquí Joder Ay, Dios De verdad, ¿eh? Míralo flipando ahí Atacando Vale, ¿cómo hago para subir ahí? ¿Qué es? No, una válvula Sigue atacando Como si estuviera ahí, ¿no? Hay demasiada gente, ¿eh? Eso sí es cierto Se han pasado un poco bastante Claro, es lo que digo Por eso te dan esto Ok Otro por aquí Otro por aquí Muéstrate y dime tu nombre Gracias Coño, que no veo ¿Dónde estás? ¡Ah! No Tío, me encanta esto, tío Es una tontería Pero vamos Coño Qué agilidad Vale Me pone a robar Pero veis que no me dejan Muy raro, tío Vale Está en la misma nota, ¿no? Ay, qué bien Madre mía ¿Puedo? ¿Sabes qué? Mira Ya está, ¿no? Ay, coño ¿Qué pasa si voy ahora? ¿Sigue negado esto? A lo mejor tengo que Entrar aquí ahora Sabéis, ¿no? No puedo, claro Listo esto Es que esto me va a hacer falta, tío Tiene de la pinta Vale, puedo intentar Si me subo Aquí He dicho Si me subo No me puedo subir a ningún lado ¿No? Aquí Efectivamente ¿Va algo? Complicado Quizá hay alguna forma Dentro de tres años Qué sutil eres No había Pero dijo algo de unos tapones ¿No podré quitarlo, quizá? Es que no puedo venir, tío O sea, no puedo entrar con Con esto La puedo lanzar Tonto soy, por Dios Coño Sube Ah, muy bien ¿What? Ah, claro Como la he movido Está aquí Claro Es que soy muy tonto Verde Uy, joder Espérate Vale Ok Está bajando, ¿no? Perfecto Y esto me ha servido para Tirar esta runa Total Ah, mira La pistola Pero en el pasado Sigue inundándose, ¿no? Claro Lo podría intentar arreglar En el pasado, ¿no? ¿No puede? No, porque esto No lo puedo pasar A menos que lo pase por ahí ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Es que lo dejas así? Eh No me dejan Ah Ah, por la arregla Y ya está Ok Oh, ya Esto tiene que ser Una especie de bug, ¿eh? Porque no tiene sentido Que haya vuelto a aparecer esto Como lo ha arreglado En el pasado O sea, yo que sé Algo ha pasado Nunca mejor dicho Pero bueno Quizá era la forma De hacerlo en un principio Arreglándolo Desde el pasado O sea, pasando la válvula Y luego Pero bueno Ah, pues lo como ¿Por qué? Porque puedo Bueno, falta lo del ascensor Que lo tenía Pero lo he Pero le ha cagado muy fuerte Pone debajo, ¿no? Sí Así quizá A ver si hago así ahora ¿Sale adentro? Se ha ido eléctrico Aumenta el área de efecto De las minas Pues está bien Perfecto Una cosa menos Vale, ¿qué me queda de Runas y cosas? Me queda una En la otra punta Voy a intentar Carpillarla Estamos en el pasado, ¿verdad? O en el presente El pasado, el pasado Me viene a quedar gente ¿Alguien más por aquí? El kit Tío, ya me tienen que quedar Pocos por aquí De todos los que había Me tienen que quedar Pocos, ¿eh? Ve como unos Platanicos, hombre Uy, coño Oh Ahora Tiene una llave, ¿eh? Te la aviso yo Llave maestra Oh, sí No sé para qué era Pero, oh, sí No A ver Vale Vale Se ha grabado justo Cuando he Cuando he La, la, la Cuando he conseguido El talismán Mejor No sé si No me lo he equipado, ¿verdad? Así Vale Perfecto Menos mal, tío Ya estaba asustado Vale, que vamos a hacer Una cosa Vamos a Vamos a Aquí hay uno Aquí estaba el de la llave, ¿no? Sí El otro Ahí Cualquiera de los dos Me va a pillar Pero bueno No, justo a tiempo ¿Qué ha pasado? No estoy Uy, vaya Es imposible Sí, sí Es imposible Sí, sí, es imposible Sí, es que hay Hay demasiada gente, ¿eh? Eso Vale, pues tengo que pillar El de la llave, tío Es el que me importa Más Aunque la llave Maestra Esta Juraría Que es solo para ¿Cuál es este, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Este es el de la llave, veis? Como iba diciendo La llave Maestra Creo que solo es para Facilitarme algunas cosas, ¿eh? Que no es que Me vaya No, no No tengo la llave No puedo hacer nada Aquí Joder Tío, de verdad Está petado, ¿eh? Si no me han visto Si no me ven Treinta veces Hostia puta Esto está lleno De cosas Si no me han visto Treinta veces No me van a venir una, ¿eh? Os lo juro De verdad, ¿eh? ¿Puedo subir Por algún lado? Tienes pinta Que se va ¿Qué coño es eso? Tienes pinta Que se va Desde ahí arriba, ¿eh? ¿Por aquí puedo? Oh, mira Otra casa Ajá, ajá Algo aquí Entiendo por qué a veces Se bloquea la visión o no Yo creo Quizá no Quizá no es que se bloque la visión Es que simplemente hay un No sé Hola Hola Hola, tío Hola, tío Venga Las ratas Como te pillaron Como te pillaba Te pillaron Muy un grupo de ratas Menos broma, ¿eh? Es que quería ir a por el... Ay, Dios Quería ir a por el talismán que me faltaba Y dejarlo ya Antes de ir al... Al de estos Ay, Dios El gente Por Dios Hasta luego Además Ahí se me vaya a quedar Al patio trasero, ¿no? Hola Hola Me van a ver, ¿verdad? Algún día hay que morir Es verdad Pero hoy no Por favor Está tope loco, tío Escucha un montón de gente, tío Me dice que esté alerta Le respondo que siempre estoy El tiro va y me suelta Que esta vez lo dice en serio Oh Espera Voy a echar un vistazo por allí No estoy No estoy No estoy No estoy Mi cama Tío ¡Ah! Qué desastre Creo que me voy a ir ya, ¿eh? Vamos a buscar Es que es la cosa esa Que además Yo creo que el juego te premia Por pasar de la gente En verdad O sea, no es que te premie Por pasar Estoy escuchando Como si hubiera alguien, tío Pero La voy a marcar, ¿no? Ya que solo queda una Así lo tengo más fácil Así no tengo que estar Cambiando todo el tiempo, tío Hay más gente aquí, ¿verdad? No lo he marcado Ah, claro Es que no está aquí el talismán Si no te vas Tendré que dar la alarma Ah, me la está diciendo a mí Ah, pues me voy Mira Ya me he ido ¿Dónde está eso, tío? Desde aquí no hay, ¿no? No ¿Cómo se llega ahí? Ajá ¿Cómo se? ¿Cómo se llega ahí? Ajá Ahí ha estado Vale O sea, el que sea me va a ver ¿Puedes ver de aquí? ¿Puedes ver de aquí? Ah, mira Así puedo, vale A lo mejor si no tengo el doble salto No puedo, ¿eh? O sea, el doble salto no No, ¿cómo? ¿Cómo era? Era doble salto, ¿no? Sí, era la agilidad Todavía, por cierto Todavía puedo, va Atraveta caer desde más alto Uh Es muy rápido Esto tengo que tenerlo en cuenta Tengo ya muchas mierdas aquí, ¿eh? Reflejo Permiten desviar cualquier tipo de proyectil A ver Es una runa, ¿no? Me gustan más las pasivas Que los poderes, la verdad Deslizamiento Desvío mayor Contra tu enemigo La cerca No, esto no me interesa Parada diestra Esto sí Ajá Vamos a iniciar esto ¿Qué más tengo por aquí? Más fuerza Esto romper Esto es vitalidad Que tampoco me hace mucha falta Porque voy bien de vida Ignosis Vale, esto es lo que quería pillar, ¿vale? Estrella en... ¿Qué ponía? Estrella en caída Con caída letal Se recupera un poco de mané Ah, no me interesa para nada Lo puedo quitar ya, vamos Perfecto Perfecto Otras más Carcillos de ser coro A ver A ver ¿El de fan este? ¿Hay algo? Madre que bien Ok Esto está cerrado En ambas... En ambos tiempos Vale No Vale, pues ya nos podemos ir Vamos a intentar Me dice que tengo que ir por allí, ¿no? Aunque imagino que Tengo que ir de... Por aquí no es, por cierto Imagino que tengo que ir desde el pasado Ni siquiera sé si es por aquí Por aquí tiene un buen garbeo, ¿eh? Perfecto Perfecto ¿Puedo ir desde...? No lo sé, ¿eh? Si bien, aquí puedo ¿Cuál? ¿Que hay otro tío de esto? Lo habéis escuchado, ¿verdad? No No, no, no Vale Bueno, pues nada, pues... Vámonos No sé cuánto más va a durar esto Pero lo vamos a dejar aquí ¿Vale? En cuanto lleguemos a lo mejor Porque yo creo que todavía nos quedan un ratete, ¿eh? Estas misiones no suelen ser... Tan cortas Improvisación Un momento Salve y maná Gira tiempo Mira, obtener recursos Búsqueda de la sangre Había varias de estas Tienes pasadas, ¿veis? Lo que cambia es el pasado Pues no sé Ok Perfecto Vale, pues lo he dicho Lo vamos a dejar por aquí Y ya para el próximo vídeo Estamos en el... De esto, ¿no? Sí Ya para el próximo vídeo Imagino terminarmos esta... Esta misión Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Voy a guardar por si acaso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!